Y esta tarde tenemos para todos ustedes amados amigos Solamente éxitos Esclamado en este vincuentes Como tú clamaste en mi corazón Esclamado en este vincuente Y nos olamos por Cristo, Señor un sonido Esclamado en mi corazón Esclamado en este vincuente Yo sé que te miras y sé que no lo hagas Por si acaso quieres revisar La gloria es la gloria Ahora todos vamos a cantar con el reino de la cordilla Vamos a irse Vamos a llamarlo Y vamos a irse Y no me hace olvidar Y me siento como un cobal Y me necesito mejor a mi amor Fírbele pareja ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!